Así es la nueva actualización de la Isuzu KMUX 2025. En este video te presentamos un resumen rápido de las actualizaciones más relevantes. Como la D-MAX, la nueva Isuzu KMUX 2025 llega desde Tailandia, nación asiática responsable por esta actualización. Modelo que no es exclusivo de esa región del mundo, porque también tiene presencia en Australia, África y algunas partes de Centroamérica. Lugares que pronto aguardan este modelo retocado y más completo para estar a la par de las exigencias del público. Los cambios que más llaman la atención en su exterior, son el nuevo diseño que incluye un parachoques delantero más agresivo y una ubicación elevada para las luces antiniebla. Para la versión RS cuenta con detalles en negro y las llantas de 20 pulgadas le dan un aspecto deportivo y robusto. Por dentro, se han actualizado los materiales para ofrecer una sensación más premium. La otra novedad está en el apartado tecnológico y seguridad. En la cabina aparece un cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas, pantalla central de 9 pulgadas con conectividad inalámbrica a teléfonos y acabados mejor logrados. Las versiones RS y Ultimate poseen iluminación ambiente y mucho cuero con acentos rojos o color café. La cámara de 360 grados ofrece una vista periférica del MUX en terrenos complicados e Isuzu añade más asistencias al manejo como mantenimiento de carril, la función capó transparente para facilitar la conducción en terrenos difíciles y el sistema de frenado automático mejorado aseguran una conducción segura y cómoda. En Tailandia, la Isuzu MUX 2025 está disponible con dos opciones de motorización turbodiesel. El primero es el motor de 1.9 litros, ofrece 150 caballos de fuerza y está disponible solo con tracción trasera. Y está el motor de 3 litros que proporciona 190 caballos de fuerza y viene con tracción total. Ambos motores están acoplados a una transmisión automática clásica de 6 velocidades. Es importante destacar que, a diferencia de la camioneta D-MAX, el MUX no cuenta con una opción de transmisión manual. El precio de la Isuzu MUX 2025 en Tailandia comienza en 33,800 dólares. Por su parte, la versión deportiva RS tiene un precio inicial de 47,300 dólares americanos. El rediseño completo del Isuzu MUX 2025 lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan una SUV moderna, potente y bien equipada. Con mejoras significativas en su exterior, interior y tecnología, el MUX está listo para enfrentarse a cualquier desafío en el camino. Ya sea que prefieras la versión estándar o la deportiva RS, este SUV promete ofrecer una experiencia de conducción excepcional.